Estás atleta como me dice yo Escuchas el maldito, no Miras la botella, te la tomas entera Afuera se aproximan los brazos de tu camiseta ¡Abre la puerta, cabrón! Sé que estás solo y loco Seguro de contestar si no soy yo Yo sabía bien Que todo estaba en mí Falta de decisión No me confundí Yo me confundí Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa Por mi culpa, por mi culpa Por mi culpa, por mi culpa Abre la puerta, cabrón Sé que estás loco Y mentes Solo quiero que mentes Todo lo que yo No me confundí No me confundí No me confundí Y que no me digan que me pare un poco Que chingas un poco te amo 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 Que chingas un poco te amo